¡Ay, mare! Estamos pasando aquí un calor que no veas Pero todo por la patria Ahora tenemos a Marley Tuston de Estados Unidos Su primer intento categoría 75 Muy bien, movimiento valiente Estaba para la campeonada Y ahora Boram Haskell USA, Estados Unidos Primer intento con 60 kilos Vamos a ver esta americanota Yo creo que le va a meter un viaje a la barra que va a ser demasiado Vamos a ver Lo que yo digo Ahí está Y además bien hecho Con elegancia Con velocidad Con flexibilidad Con coordinación Muy buen espectáculo Ahora, Jenny Miller Categoría de 69 kilos Va a intentar 61 kilos Va sola en su categoría Por la parte de arriba Se ha quedado sola A ver Yo antes la vista Un poquito justita Justita Pero eso no quiere decir nada Pueden ser los nervios Es el primer intento Pues ahí está Queremos más de lo que podemos Entonces Hay que afinar bien Ya es primera en arrancada Lleva 8 kilos de diferencia Con el siguiente Ya que puede Permites el lujo de fallar Nos queda Uno, dos, tres Cuatro, cinco intentos Antes pensábamos Quedaban cinco Pero no Ahora ha aparecido por ahí No es que no se ve muy bien Estamos aquí un poco Que quiera muy poco aire ¿Y qué es esto? Es lo que ha pedido Bueno, pues ya me han traído Un reconstituyente aquí Para aportar el calor Se anima un poquito la cosa Esto, tírate los aires No, no, fuera Está por ahí Débora Muy bien Ahí, Débora Perfecto Si no tirase un poquito de brazo Antes de acabar el tirón Sería ya perfecta Pero bueno Está muy bien Quedan tres levantamientos ¿No? Sí Venga Dura, dura, dura Arriba, 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 arriba Muy bien Subió Falló 61 Subió Tres kilos más Y lo ha hecho Esta levantadora Ya tiene su experiencia Y tiene mucha clase Por lo que se ve O sea que muy bien Vamos a ver Marni Turston Su último intento En arrancada 64 kilos Y nos quedará este intento Y otro De Débora Hascom Y pasaremos ya Descanso Cinco minutos Y pasaremos En la movilidad De dos tiempos Cinco minutos Para publicidad No se nos vayan Vamos a aprovechar Y vamos a ver Unas cuantas repeticiones Sí Las comentamos Una cosa Si hubiese plantado Las rodillas Y luego se levanta Ya ni de coña No puedes tocar Con ninguna parte Del cuerpo Y esto Cuando se queda así De rodillas Le llamo Una arrancada santa Te quedas ahí Clavado Con los brazos abiertos Y de rodillas ahí Solo falta Que te tiren el agua Bendita Suele pasar Eso es porque Se te va la barra Se te va hacia adelante La cadera Y metes la rodilla Y bueno Pasa de cuando en cuando Bueno Menuda castaña Sí, ¿no? Vamos a ver Ah, mira Me están pidiendo conexión Desde Madrid Pero yo creo que Vamos a esperar un poquito A que termine Este último Y ahora en el descanso Matamos el tiempo Un poquito Sí, vamos a ver Estamos en el último intento De la estadounidense Que por cierto Lo hace muy bien Una señora que para La envergadura que tiene Tiene mucha flexibilidad Y mucha agilidad Si no pasa nada Y esperemos que Que lo levante Porque verdaderamente Está sola en su categoría Pero es muy merecedora De ser campeona del mundo Por lo bien que lo hace Por el peso que levanta Y por todo También voy a decir Por lo guapa que es Pero es que claro Hoy en día Con esto de Que si dices Que si no dices Que si deja de decir Igual por decirle guapa A una chica Te mete en un lío Pero bueno No entremos, no entremos Vamos a cambiar de tema Que bonitas son las pesas Gracias a Eleiko Y a Máximus Máximus Hombre, Fernando Fernando y Juan Juan y Fernando Son, vamos Son Se han vuelto dos personas Claves para el buen funcionamiento De la alterofilia Desde aquí Si están Un saludo Y muchas gracias Por colaborar Poniendo este material Tan nuevo Tan precioso Que nos está deleitando Este campeonato Bueno pues ahí va Vamos a ver Esta señora Con su último levantamiento Me gusta mucho como levanta Tiene mucha clase Vamos a ver Vamos a ver 71 kilos 71 kilos Y ahí va Que pena Ya estaba Ya estaba Ya Bueno Bien Si no acabo de estirarse Ya Ha notado el peso de salida Y ya se ha cortado Pero eso Hay que ir cogiendo experiencia Como decimos Esta mujer no ha sido levantadoras Anteriormente Porque no A su edad de jóvenes No había alterofilia Para mujeres Se considera un deporte Para hombres Y ahora resulta Que las mujeres No están sacando La castaña del fuego Sobre todo aquí en España Bueno pues Mientras Dejamos Como está la clasificación Comentamos Con Ángeles Moya Que está ya Otra vez aquí con nosotros Desde Madrid Cuéntanos Ángeles Como va El campeonato Desde fuera De estas instalaciones Hola Buenas tardes Oscar Buenas tardes Emilio Que tal todo por allí Muy bien Muy bien Bueno Yo First of all I want to give All my heart To the persons Who are watching This championship Through our YouTube channel So Hi Saron Salomon Sofi Brad Sau Annie Bogart Jessie Guillerm Brian Gressel Mr. Wilson Deb Gómez Martin Rilley Autun Thorsten Natalie Vecina Juan Mike Hi To everybody Thank you very much Quería saludarles Primero Emilio Oscar Porque tenemos A muchas personas Que están comentando A través del chat De YouTube La retransmisión Están dando Muchos ánimos A los competidores De diferentes nacionalidades Incluso hay algunos De ellos Que les están diciendo Que todo el pueblo Que toda la ciudad Les está viendo A través del streaming Que estamos Discutiendo A través de YouTube Y bueno Pues para que sepáis Que todo el mundo Está encantado Con Con los comentarios Emilio Con la retransmisión Y bueno No quería dejar Pasar la oportunidad Para empezar a saludar A todas estas personas De diferentes partes Del mundo Que nos están viendo A través de YouTube Y deciros Que bueno Que seguimos Subiendo En el número De Gracias